Y esto es para las madrecitas de toda Nicaragua, con los alegres de Ticuatempe, los reyes del medeo. Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda. Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada. Mi madrecita llorando, me pide que ya no tome. La vida se esta acabando, y temo que me abandones. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres. Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Y esto es para todas las madrecitas de Nicaragua, con los alegres de Ticuatempe. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Y antes que sea muy tarde, voy a alejarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si a mi me vive mi madre. Si no yo ahorita tuviera como una pluma en el aire. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres. Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Adiós todos mis amigos, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Adiós todos mis amigos, adiós mujeres alegres de Ticuatempe. Adiós todos mis amigos, adiós mujeres alegres de Ticuatempe. Adiós todos mis amigos, adiós mujeres alegres de Ticuatempe. Google spring Adiós de Ticuatempe. A Dios le pido, le dé larga vida El cariño de mi madre Solo es el que he sentido Aunque yo tengo a mi padre A su lado no he vivido Yo quiero mucho a mi madre Porque ella sola me crió Pasó el trabajo pa' guiarme Pero a nadie quiso darme Ese orgullo se llevó Es el cariño de mi madre el más sano No hay en el mundo con quien compararlo Es el cariño de mi madre el más sano No hay en el mundo con quien compararlo Es el cariño de mi madre el más sano No hay en el mundo con quien compararlo Es el cariño de mi madre el más sano No hay en el mundo con quien compararlo Es el cariño de mi madre el más sano No hay en el mundo con quien compararlo